Bienvenidos a episodio 3 de Level Up Toons, el podcast de las melodías del gaming traído ustedes por EXP Gaming, donde siempre subes de nivel. Mi nombre es Liquid, conmigo están mis hosts preferidos de todos estos tiempos, Sorven y Profe. ¿Cómo están, muchachos? Hola, familia, hoy estamos de show. Muy bien, estamos aquí. Hype por lo que viene. Vamos a dar a conocer unas cuantas cancioncitas por ahí. Eso es así. Hoy nos toca un episodio en el cual vamos a estar hablando sobre música que nosotros le llamamos quizás underrated. Quizás de un tipo de juego que haya sido underrated o dentro de un juego bien popular la canción sea underrated. Y con esto me explico que quizás es una canción que la escuchaste de momento, pero ni te acuerdas de ella. Eso es como que yo creo que la mejor manera que yo puedo explicar es eso. Right? Yo diría que sí. No, pues, es un one way of looking, Adri. Puede ser esa, ese es el motivo, puede ser el motivo también. Por lo menos yo lo veo de la forma que el juego, lo jugas, nunca, yo lo puedo decir en el estilo de juego, en cuestión de juego. Yo lo olvido de decir por lo menos. Pero dejar la explicación que acabas de decir es perfecto, porque hay muchos juegos que no sé. A ver, es que hay fotos, están puestas y canciones que yo nunca he escuchado y después que me reconozco, yo lo jugué. Hay juegos que son extremadamente populares, pero tienen unas canciones que tú las escuchas y son tan reconocidas en ese juego que muchas se quedan fuera. Es como que no es una canción que tú asociés. De primera intención que tú asociés con el juego. No, usualmente, usualmente a veces recurrimos a juegos como Final Fantasy, nos encontramos muchos con música de batalla. Vamos a poner Final Fantasy VII, Zephyros, es como que Aerith, el team de Midgar. Bueno, Final Fantasy VII tiene un montón de bangers, que mucha gente se recuerda. Es como que es bien difícil nombrar una, que como que la gente quizás no se recuerde, quizás en las minas cuando estás con el episodio de este de Barret. Yo no me recuerdo tanto de esa canción, de ese lugar. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, son muchas más. Son muchas, son muchas, son muchas. Es por eso que en el día de hoy, en nuestro episodio, en nuestro tercer episodio de Season 2, que está caliente hasta el momento este Season, vamos a estar hablando de esas canciones, las Underrated Songs. Vamos a comenzar con un jueguito que aquí la gran mayoría de nosotros hemos jugado, yo no lo he terminado, estamos hablando de Xenoblade Chronicles X, y este es uno de estos juegos que está, y lo hemos hablado, que está, tú sabes, prisionero del Wii U, prisionero en una máquina que no dio lo que se supone que diera. Y aquí estamos, 2024, esperando por un remake o un remaster de ese juego en Nintendo Switch. Escuchando malas excusas, escuchando malas excusas como que necesitas el Gamepad para jugarlo, cuando el juego se podía jugar perfectamente en el Gamepad solo, no sé, lo hicieron, yo entiendo que era más difícil llevar Skyward solo al Switch y lo hicieron. Era muchísimo más difícil. Mira, 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 espera el febrero, que ahora el febrero va a anunciar. Sí. Yo voy a, yo voy a rezar a los dioses, a los Mekonix, a los Bionis y a todos esos dioses de Xenoblade Chronicles para que eso sea posible. Yo quiero, si eso llega a pasar, que el juego se venda un montón porque el cliffhanger del final me dejó esperando, me dejó con ganas de más. Yo quería más. Por favor. Ay, Dios mío, no me cuenten, pero nada. No voy a dejarlo ahí. Esta composición que vamos a estar escuchando es una de las primeras composiciones que tú escuchas en el juego. No tanto de las primeras, pero es cuando por primera vez sales al mundo fuera de New Los Ángeles, era que se llamaba la ciudad. Sí. Algo así era. Sí, New LA. New LA. Así que vamos a escuchar lo que es Primordia de Xenoblade Chronicles X. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Tum, tum, tum, pam, pam, pam! Es porque este nuevo sitio donde tú estás saliendo de New LA, tú estás entrando en Primordia. Es la primera vez que estás saliendo a explorar este nuevo planeta donde la humanidad cae sin querer para poder sobrevivir de los aliens que estaban detrás de ellos. Y tú no sabes qué hay en este mundo. Y tú estás en esta música que al principio es como que bien... Como que tú sabes, como que presentándote algo. Pero cuando tú empiezas a ver estos wonders de cosas, bestias, cosas que están en este overworld que está tremendísimo para lo que es, pues, Sinoblade Chronicles X. Ahí es donde tú empiezas a escuchar la canción. Como que con más beats, más sensación de exploración, más sensación de voz. Es como que esta canción lo tiene todo para esta parte. Y este juego nails casi todas las feel songs porque nosotros creo que tuvimos en uno de los level of tunes de season pasado una canción que Solvén nos trajo de, creo que fue, no sé si fue del Bosque en la Noche o... Y todas las... Eso fue el de los vibes, el de... Sí, el coming vibes, el algo... Sí, creo que era ese. La cuestión es que estamos hablando de que esta gente hizo un tremendo trabajo. Y estamos hablando de Hiroyuki Sawano. Es compositor de este grandioso y hermoso juego. Entiendo yo también que él ha trabajado en otros juegos y como lo ha sido... Déjame ver si los consigo. Ha estado en anime. En anime. Pero no, en otros juegos de Sinoblade no estuvo. Pensé que sí. Pero ha estado en otros juegos como League of Legends. Haciendo música. Estuve en un juego de Mobile Sub Gundam. Pero en donde más ha estado es en anime. En anime igual, válgate, pero que tiene... Hasta Attack on Titan. En... En... En su larguera. Attack on Titan es épico el soundtrack. Por eso es que tú puedes decir como que... Caramba. Ya yo sé por qué... En parte... Cómo él ha evolucionado. Porque Attack on Titan es épico, como tú dices. Sí. Y este juego... Es uno bien desapercibido, lamentablemente. Yo no lo acabé. I am ashamed of saying it. Porque yo le metí un montón de horas a ese juego. Y aún así no conseguía el dichoso scale. Que eran los robots. Y... Para como que ir por ahí. ¿Ah? Que te faltó todo. Chacho, pero bueno. Pues fue el montón. Sí. Y lo de los scales... Recuerdo que eran... Era como mid game más o menos. Que tenías que hacer un... Un quest que era como el... La licencia. Una prueba final. Para poder conseguirlo. Y después de que tú lo consigues... Tú sientes que el mundo... Con la escala gigantesca que tiene el mundo... El mundo como que se hace un poquito más pequeño. Sí. Porque te pones mover bien rápido por todas partes. Y es... De verdad. Yo lo que pasa es que... Me pasé mucho cubriendo el grid. El mapa entero. Como que... Haciendo las misiones que tú tenías que hacer. De poner ciertas cosas aquí. Como que abriendo el mapa. Por decirlo así. Y como que yo me tardaba mucho haciendo eso. Y siento que como que por eso... Como que... Me perdí gran parte de... De... Partes claves del juego. Tú le diste mucho uso al Wii Pad. Al Game Pad. Sí. De hecho. Es uno de los juegos que más yo pienso que... Mejor integrado tenía eso. Porque Wind Waker. Estaba chévere. Pero era como que... No era como que... Para mí no... No fue como que... Lo más cool del Game Pad. Ahí... Ahí esto hacías manejo de mapa. Manejo de recursos. Todo lo hacías en el Game Pad. Y tenías acceso a eso en todo momento. Sí, sí. Y honestamente. Ese tipo de feature me gustó. Porque... Te soy honesto. Yo... Nosotros estábamos hablando ahorita de... Que empezamos que... Que se necesita el Game Pad para poder jugar. Que no se necesita. Porque... Pero para mí fue como que un tool bien... Bien valuable. Por el hecho de que yo me sentía como que... Futurístico. Tú sabes. Yo tenía eso ahí. Yo tenía la pantalla ahí. Yo tenía acá. Y yo... Tú sabes. Con Touch. Pues yo hacía par de cositas. Eso era un companion app. Por decirlo así. Que... Hay un montón de juegos que me gustaría... Que pudiesen hacer eso. Hay ciertos juegos. Final Fantasy XIV. Tiene un companion app. En donde tú puedes bregar con inventarios. Y con ciertas cosas. So... Yo entiendo que... Hay manera de integrar... Los teléfonos. Para hacer ciertas cositas. Pero anyways... Esto es una de esas... De esos... De esos títulos musicales. Que yo digo... Que son bien... Bien, bien underrated. Y este juego tiene muchos más. Y ustedes sabrán más. Que ustedes... Yo sé que le metieron sólido. ¿Sabe? Lamentablemente... Pues... Creo que hoy... Voy a... Posiblemente instalar mi Wii U. Fue el primer Xenoblade que yo pasé. Porque yo había jugado el... Xenoblade Chronicles. El de Wii. Pero no lo había pasado en ese momento. Este fue el primero como tal que yo pasé. Bueno, es que son bien largos. Ese... Ese... Ese es larga. Que largo es poco. Yo cuando voy a jugar un Xenoblade... Yo lo considero. Yo sé que vamos por el día 187. Lo más probable. Según Gorek, ¿verdad? Según Gorek. Que no... Le prometió ese chapter. Pero papi... Los juegos son tan y tan y tan y tan largos. Que yo los juego cuando estoy de vacaciones. Por eso digo nada. Y... También el detalle es que... Las historias son extensas. Pero también tienen esta... Estas misiones... Este... Era una opción online. Eran... Este... Eran unas misiones como... O sea, pareciéramos a el Hunter o a Phantasmus Star. El Superboss. Sí. Este... Podía salir y... Había un... De hecho, había un Superboss. El mismo boss este que aparece en la parte más alta del mundo. Este que es como un dragón. Ese era uno de los que estaba en el multiplayer. Y ahí, H. Qué dolor de cabeza era ese. Yo... Yo... Me hubiese gustado jugarlo. Pero estoy seguro que también si lo hacen en algo que Nintendo Switch no pueda lograr. O sea, eso es... Más que obvio que yo creo que el Switch tiene esa capacidad. Los Monolith Soft necesitan algo circulando en lo que tiran el próximo juego de ellos. No sé. Digo yo. Caramba, Solve. Me diste... Me diste... Me diste esperanza diciéndome espera a Febrero, mano. Febrero está vuelto a la esquina. Ya al Switch se sabe que no le queda mucho de vida. Van a estar tirando remakes. Y el único juego de Wii U que falta por llegar es ese. Es ese. Es ese. Bueno, y los remakes de Zelda. Los Twilight. Yo no cuento los remakes de Zelda porque eso ya ve que hay un Switch que lo tiraron para Wii U. Es verdad. Es verdad. Y llevan... Y ya lleva... Ya sería un tercer release. Yo entiendo que Xenoblade es el Xenoblade Chronicle X. Es el que falta para que estén todos los Xenoblade en una sola consola. Los de Zelda yo los veo como un Shadow Drop. Como decían. Los anuncian los dos y disparan. En un momento que se requieran dinero y dicen, espérate, déjame oprimir este botón. Van a estar disponibles hoy mismo por la tarde. Es como... Algo sí lo veo. Es como... Yo siempre decía que Square Enix siempre tenía un botón que decía Final Fantasy VII Remake. Como que cuando la compañía se viera en lo más, 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 más terrible que posiblemente iban a perder, dijeron, Shaquit, íbamos a hundir ese botón de emergencia porque la vamos a pegar. Pero entonces fue la motivación, ¿verdad? ¿Cuál? Ellos vieron las edades de ellos y ellos dijeron, diantre, estamos viejos. El momento es ahora. Porque si empezamos de aquí a 10 años, posiblemente ni lo terminemos. Es verdad. Es verdad y es verdad. Y actualmente el juego más esperado del 2024. Así que vamos a dejarlo ahí. Sin embargo, CW Chronicles X es un jueguito que si llega a aparecer en Nintendo Switch o en alguna consola más adelante, es un juego muy recomendable. Este, en cuanto a su música, he escuchado un par de tracks y de verdad que hasta para chilear están nice, ¿sabes? Como que tiene de todos vibes ávidos y por haber. Las músicas de noche, las de día, las del desierto, las del forest, brutal. Y las de los boss fights, buenísimas también. Los boss fights. Prepárate para los boss fights porque es un Sino Blade. Estás caminando y de repente te aparece un boss. Sí. Eso. Está en paz con la música, la música de chilear y de repente sale una guitarra eléctrica de fondo ahí como que, ¡Ni quiero un tallo! Con el suyo. Luego, ese era el que salió un boss, empezamos a escuchar la guitarra y empezó a salir una canción cantada. No, 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 no. Eso fue, eso fue para, yo creo que fue para la, la de, para el tema de, de canciones cantadas. Sí, pero yo, esa canción, fíjate, se me desbloqueó ahora, cuando un profe dijo la guitarra eléctrica de ese juego, que sale su titán ejemplo y de repente se empieza a escuchar el foro y me pudo estar peleando, escucha a la tipa ahí quedando así en voz cantando ahí. Esa es la pasión de la vida. Y ahora quiero jugar el soundtrack, ahora quiero escuchar el soundtrack de este juego. Sí, mano, está bueno para dormir un gatito o dejarlo puesto, gatito. Pero ya, vamos a movernos para la próxima canción de un juego que yo creo que nunca en mi vida pensé que había una tercera parte. Yo sé que estaba, asistí a la serie, pero yo no sabía que había un Phantasy Star Online 3. Y dice abajo, Card Revolution. Eso es así, era de carta. Y en con que era, y te sorprenderías que el soundtrack de ese juego, otro nivel de verdad. No lo dudo, esto es Sega. Bueno, y digo, digo, aquí es donde quise especificarlo con lo de Underrated, y eres por el mero hecho de que tú mismo no sabías que existía un episodio 3. Y yo era como, fíjate, pero esto no era episodio 3, episodio 3. Mi mano, está caro. Está caro. No lo tienes ahí de sorpresa en una de tus colecciones, no? Nunca he podido ver otro en mi vida. ¿De qué es eso? ¿De Gamecube? De Gamecube. Mira, para que tú veas, he conseguido el online episodio 1 y 2 dos veces, pero este, nunca en mi vida me ha caído de mi mano. Nunca lo conseguí, y quisiera conseguirlo, y fíjate, no me atreverá a jugar en el Steam, porque de verdad es que el juego está bien bueno. Vamos a vivir momentos. Vamos a escuchar esa cancioncita de Phantasy Star Online 3. Se llama Tower of Caleb. Vamos a escuchar esa cancioncita de Phantasy Star Online 3. ¡Suscríbete al canal! 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 Si es en base a la música Yo estoy sold Para que escuches el compositor El compositor es Kenichi Tokoi Tokoi Conocido como el compositor principal De la franquicia de Star Wars Y también compuso juegos como Sonic Adventure 2 Sonic Battle Sonic The Hedgehog Sonic Riders Sonic The Secret Rings Journey Nights The Night's Journey of Dreams Sonic Riders Mario Sonic the Olympic Games Casi todo la Yakuza 4 Este ha hecho pa' Jumbo 20 de 10 20 de 10 el compositor O sea Heavy hitters ahí Nada más que con Sonic Adventure Y Sonic Adventure 2 Este Wow Wow Este definitivamente Que Podemos ver el pattern Que la gran mayoría De sus trabajos Son en Sega Y este Si hay algo que Sega Tiene buenísimo Siempre ha sido Su equipo de música Su equipo de compositores Es consistente Es consistente en todas partes En Sonic En Persona En Yakuza Yakuza Todo 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 Sí Yo no creo que yo tenga algo que decir Algo malo que decir De los contras de ellos Porque hasta Los de San Maramigo Originales Están bien duras Este ¿Qué otro juego de Sega Que tú hayas dicho El equipo de composición Está tan brutal Que la gente Podrá criticar Los juegos Algún juego En específico Este Podrá no gustarle Algún juego En específico De Sega De Sonic O de la franquicia Que sea Pero nunca te dicen Que el soundtrack Es malo Siempre dicen Que el soundtrack Es el highlight No pero de verdad Este soundtrack Me gustó mucho Me trajo mucho Me trajo como que Momentos de paz Quizás te puedo decir En un momento dado A pesar de que Sé que probablemente Es en un momento de tensión Pero Tú sabes La musiquita En el momento Que salía el piano Se ha hecho Mano Chef Kiss De verdad Eso Damn Really Really Loved Este Ese juego Estoy buscándolo Porque lo quiero Bajar Es bastante barato Pero Yo lo voy a bajar Es 2003 Es 2003 Es realmente O sea Bueno O sea Es 2001 Año Ha llovido Ha llovido No venga a decir Que eso te haya dado Caramba Me mangaste Que no se siente Que no se siente Que ha pasado tanto tiempo Pero sí Se siente Sí todavía Yo pienso que Final Fantasy 1 Fue hace 20 años atrás Realmente Fue así como Esa es la cosa Esa es la cosa Y yo vi Toda gente Que dirán Hace 20 años atrás Y uno piensa En el Mario De Nintendo Hace 20 años atrás Es el Mario De Super De De 64 De 64 De hecho Hace 20 años Hace 20 años Es Mario Sunshine Por eso Venga como que Guau Hace 20 años Todavía estamos Estancados Todavía nos pensamos En los 80 No sé 2003 Para mí Eso fue Los otros días Yo no sé Ustedes La edad Es la edad De gente Eso es lo triste Que mientras más Eras más triste Que menos días O Gaby Es el mayor De todas Vemos los Vemos los juegos Pensamos En los años Estamos El tiempo Que pasó Desde que Lo lanzó Desde que Lanzaron el juego Y empiezas rápido A doler las rodillas ¿Tú tenías Para cuando salió Este juego? ¿Qué edad Más o menos Tú tenías? Para este Seguinte Bueno Este juego Se va para el 2003 Estamos 21 años atrás Este Vamos a hacer La matemática ¿O qué decirlo? Bueno Si tú quieres Yo simplemente Quiero llegar Como que A pasar A ver Cuál era el mindset Yo sé que tú dijiste Cuando fuiste Allí Bien motivado A buscarlo Este Que estaba 17 17 años Diablo Yo tenía Yo tenía 13 años De 13 añitos Para el 2003 17 años O sea No Pero Yo tengo 35 Pues Estamos 21 Pues Tú tienes No Si tú tienes 35 Yo tengo 34 O sea Tú tienes Que tener Como 14 O 15 Año Yo tenía 16 O sea Yo tenía 16 Tú no podías Tener 17 Eso es el día A los 16 Yo lo que estaba Jugando No mano Este Pero O sea Es que Para aquel tiempo O sea Ver lo que era Este juego Era bien difícil Porque Esto era por revista No O sea El internet Era bien Bien O sea Estaba el internet Obviamente Pero era Como que Bien Jaro Como que Ver cosas De videojuegos Por internet O sea No estaba O sea Era todo Unas entrevistas Por decirlo así La época Pre 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 YouTube O sea Todavía no asistía A YouTube Para ver los trailers Si acaso Tú entrabas A Game Traders Este Or Estaba D4 Que era Por televisión Este Pero Tú tenías Que estar Literalmente Pendiente Porque Hoy en día Te sale una notificación A tu celular Que Pukity Que curioso Que tú estés Especificando eso Porque yo me enteré De este juego Por una revista Yo me enteré Por el juego Por las revistas Por eso No es por nada más Y ya De fantasista O sea Para ti Eso fue Literal Chacho Yo No No De verdad Yo Para ese tiempo Yo es que Estaba pensando Yo a ver Que yo estaba Jugando Para esos tiempos Este Ya eso estaba Eso era PS2 Y Gamecube Yo definitivamente Estaba entre Metal Gear Solid 2 O algún jueguito Nuevo De PSP De PS2 Maybe Devil May Cry Honestamente No recuerdo Yo creo que yo estaba Recién nivel Zero Por ahí más o menos Hay mucho Smash Millie Claro También Esos otros juegos Yo jugaba mucho Pero eso era Para jugar En la high Para coger Y hacer la escalerita Y yo quedarme En la torre Por un tiempo Pero En casa Era Fantasy Star Ya está Bajado Fantasy Star Completo Heddy Vamos a chequearlo En el Dolphin Vamos a ver Las filas Las filas A veces es bueno Usar Anyway Yo creo que Gaby Acaba en El segundo El tercer juego A su back La pregunta Que nos vamos a hacer En este episodio Número 3 ¿Cómo va Prono Triguel? Siguiendo Para la próxima Canción Estamos Siguiendo Para la próxima Canción Nos dirigimos Hacia Wario Land 4 Un juego De Game Boy Advance Que profe Nos trae aquí A colación Profe ¿Por qué? Wario Land 4 ¿Qué es la que hay? Cuéntame Antes de escuchar la canción Bueno En la franquicia Usualmente Se sabe que Mario Es el personaje Más popular Y en el caso De Wario Pues Quizás Wario Land 1 Y el 2 Que los que fueron En Game Boy Quizás fueron Populares en su momento Pero el 4 En Game Boy Advance Estaba como que Bombardeado Por todas partes Con juegos populares Y como que Pasó un poquitito Por debajo del radar Esta canción Es interesante Porque esta canción Es de Game Boy Advance Pero tiene vocals Y Que tiene vocals Tiene vocals Este juego yo lo jugué Y yo no me recuerdo Esperanza Esto me va a sorprender La verdad Yo La primera vez que yo lo escuché Yo recuerdo Que Están cantando Es un juego de Game Boy ¿Qué es esto? Pues Vamos a escuchar Palm Tree Paradise De Wario Land 4 Here we go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De verdad, yo no podía entender, de verdad, en ese momento, cómo había una canción con vocals en Game Boy Advance. Las cosas se escuchan bien con press todos, pero están ahí. La verdad es que se escuchaba bastante bien, déjame decir. No, no, esto es para que tú veas como a mí se me olvidó esta canción, porque te recuerdas cuando nosotros hablamos de Kingdom Hearts, que en un juego que tenía vocales para Game Boy Advance, para mí era el de Kingdom Hearts. Ah, cierto, ¿eh? A mí se me olvidó por completo, Wario Land 4. ¿Ese juego está en Nintendo Switch Online? Sí, yo creo que todavía no ha llegado. Ese es uno de los que debería de llegar en Game Boy Advance. Averiguo. Averiguo. Dale un chequeito. Lo que me gustaba de este juego es que en este juego de Wario Land tú tenías que llegar al final del level y buscar algo en específico, un tesoro al final del level y se abría un portal al principio. Entonces, cuando tú llegabas al final, te ponían un timer y tú tenías que llegar al principio del level para entrar al portal antes de que se acabara el timer. Era algo tenso. La canción como que en todos los levels, quizás había un momento donde la canción era como un poquito de aire y todo esto. Este level, recuerdo que tenía como tres. Tenía esta, que era la sección de la playa, había una que era como una cueva y estaba la sección del final, que era el hurry up, que saca el tesoro del level. Las cosas se ponían, por decirlo así, como que un poquitito intensas. Vean, yo este, siento que cuando yo lo escuché, yo pensaba que era como más un ending, un credits scene, tú sabes, el final, los créditos. Sí. Como que no me dio vibe de nada de eso, honestamente. Y esta es solamente la sección de la playa, básicamente. La primera sección del juego, que he encalmado todo. We've been chilling. Bueno, pues, puedo entenderlo también, es verdad, también, ok. Tiene sentido. El compositor es Ryoji Yoshitomi, que empezó, pues, en Mario Paint, con Hiroshi Tanaka y Kazumi Totaka, que lo hemos escuchado muchas veces. Varias veces, sí. La voz de Yoshi y el que pone su canción en prácticamente todos los juegos. Y ha sido el compositor principal de la serie de Wario. O sea, de Wario, este... Incluyendo los mini, los de los minigames. Incluyendo a WarioWare. Sé que él fue el que escribió las canciones de... Las canciones vocales de WarioWare. Este, la de Ashley y todo eso, pues, son... Esas canciones, pues, son composiciones de él como tal. WarioWare, WarioWare Twisted, Super Smash Bros. Brawl, Mario Kart 7, Mario Maker, este... Tiene Metroid 2, Return to Samus. Y Paper Mario de Ori Kameki. Lo que pasa es que él empezó como compositor, pero en un tiempo más actual, él se encarga mayormente de... De... Este... De supervisor de sonido. De sonido. Se ha movido como tal a una etapa... A otra etapa dentro de los... Sí, del mundo de la música, exacto. Pero entiendo que en la serie de Wario, como tal, siempre se ha mantenido por ahí, este... Ahí, el frente como tal. Es la composición. Sí. Bueno, yo creo que yo, el único Wario que he jugado en mi vida es el de... El de Game Boy. Primero, primero. Sí. El Super Mario Land 2 Wario Estelan. Ese mismo, güey. Ese mismo. Ese está en el Nintendo Online. Me recuerdo porque él tenía como que... A diferencia de Mario, él se convertía como que un anti-hero, tú sabes. Sí. Una capa. Me daba mucha risa. Este... Hasta lo gigante. Sí. Mario... Y lo primero era que cuando tú pisabas un enemigo, tú te dabas de cuenta que no estabas jugando el mismo enemigo, el mismo juego, porque tú pisabas los enemigos y los enemigos se quedaban. Todos los enemigos, tú tenías que agarrarlos y tirárselos a alguien más. Guau. Sí, exacto. Y era bien difícil agarrarlos porque era como que tenías que despegarte y como que... Sí. Era como que weird. Para mí, para mi mente en aquel tiempo era difícil, yo recuerdo. Wario es como... Yo pienso siempre en Wario que es como que la copia bizarra de Mario. Es como que bizarro de Superman, tú sabes. Yo pienso que es así, por eso es que a veces siento que la música es como que... It's allowed to be weird. Es como que se permite a que sea extraña porque es como que bien bizarro en muchas de cosas, como que es todo lo opuesto a Mario en muchos sentidos. Vieron la movilidad que le dieron en Smash Brothers, uno de los personajes que se salta skips cuando... O sea, le hace skip a frames cuando se mueve para verse como si estuviese... Le dieron un estilo de movimiento bien único. Él skipea animaciones cuando corre. Wow. En Smash. O sea, le hicieron como... Sí, los frames que como que se ve como que... Como si fuese Mr. Game & Watch en parte también. Sí. Como... A él le dieron como que una identidad bien única. Sí, sí. Es como un glitch. Es como un glitch. Es como un glitch de Mario, yo te diría. No sé. Como que de momento lo siento así. Eso es como que por eso que como que siempre ha encontrado su música como que un poquito rara. Este... Pero... O otherwise, como quiera, aún así, siempre ha sido muy buen trabajo en ese departamento porque nadie puede hacer algo como eso. No, mano. Como Mario. Este... No es tan bizarro, pero moviéndonos para la próxima canción. Devil May Cry 3. Uno de mis juegos favoritos de PS2 en acción. Este es el pick de Solven. Este... Lo que vamos a escuchar ahora es una canción que literalmente sí, yo creo que es bien pasada por el desapercibido porque ya tú ya terminaste y qué vas a hacer, ¿verdad? Así que... Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Se llama Devil May Cry 3 Total Result. Vamos para allá. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 el último que trabajó fuimos de hunter freedom 2 el último que trabajó siempre bueno él estuvo él siempre se ha quedado en esa saga de devil may cry pero yo creo que no esté en la última déjame ver yo creo que no estuvo tampoco no hasta el 4 4 y es 34 el santos del 4 también está bueno el santos de devil may cry 4 estuvo en la estado de la época de itzú no se puede decir de devil may cry desde que llegó este hizo uno a este como como productor y director de director de la serie que de esa gente el director de dragon's dogma también esa esa gente no son los mismos que eventualmente se salieron e hicieron bayonetas que se convirtieron en platinum games supuestamente eso creo que era en clover studio lo que hicieron este okami beautiful joe me acabas de recordar que debía haber traído canciones de beautiful joe para aquí porque el estudio se llamaban ellos este vamos a ver si en algún momento eso regresa de alguna manera u otra ahora mejor que capón está retomando juegos clásicos o sea con estar con esta en sus peak days en mi opinión capón está dando palo tras palo tras palo tras palo en todos sus juegos que han sacado excepto exoprimal yo estoy seguro que desde que de verdad y esto saliéndome tema rapidito desde que empezaron a salir los service games y la gente y la gente y estas empresas empezaron a ver lo bueno que eran estos live service a todo el mundo que fuera bien popular le iban a someterla a que hicieran un service live porque eso es algo que probablemente le pasó a rocksteady eso algo que le iba a pasar a las todos que por eso ellos dijeron que no y es como que yo creo que yo creo que ellos miraron para el lado como que nosotros somos especialistas en first players vamos a ver imagínate lo que sabe lo que le pasó al game este que no vaya a pasar lo mismo está bien pero lo que pasa es que nadie estaba pidiendo tampoco un live service lo que la gente quería era simplemente multiplayer y ya lo que pasa es que pues quizás ellos no entendieron eso pero nada eso fue yo desviando un poquito del tema vamos a hablar de la de la próxima canción que es otro sino blade esta vez le toca así no blake conicos 2 es el pic de profe profe que vamos a estar escuchando aquí estamos hablando vamos a escuchar algo que tal vez no mucha gente no escuchó o no le presto mucha atención es un track underrated es un juego muy popular este juego tiene muchísimas canciones que pueden estar circulando por ahí pero está en particular es de las primeras que esto escucha después de el evento donde este el protagonista donde los protagonistas se conocen que tienen que escapar y pues saben que caen como que con un bosquecito un bosque pues esta canción es la canción que suena en ese bosque y a no ser de que tú regreses más adelante en el juego 20 horas después para darte una idea a este lugar ya sea porque lo encontraste por casualidad en un mundo tan grande o porque te caíste como bueno pues no vas a escuchar esta canción con tanta frecuencia profe cuando te caíste cuál cuál fue tu reacción mira la canción del yo lo digo esta es la canción del principio del juego estoy en la misma área yo no sabía que yo podía regresar ahí qué bendición por lo menos hay buena música vamos a escucharla vamos a escuchar el signo blake chronicles 2 gormati forest here we go y 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 con esta canción gente fue que empezó mi viajecito por por nintendo switch porque este fue el primer juego que yo jugué y esta fue la primera cancioncita que se me grabó en la mente cuando este cuando lo jugué y yo quería escucharla de nuevo en realidad yo como dije yo conté una anécdota de que me me caí desde el desde la parte alta de 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 los planes de gormod hasta lower este gormod y empecé a escucharla y yo dije mire la canción del del inicio la canción del del principio se puede decir que es del principio del juego porque es lo que ocurre después de que ellos van al después de que el balbarco si si eso es casi el el principio del juego pero ahí es donde porque se estrellaron verdad que grandpa también está todo herido si ah bueno ahí es donde él muere no si el momento triste donde muere pues renace chiquitito este como el companion la verdad el caso es que es como que el 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 setting se presta a esa canción tu piones porque él sabe no hay enemigos tantos en esa parte este tú simplemente estás caminando hasta encontrar a grandpa que es el a gramps como él le decía hay muchas cosas ahí tú en ese en ese momento también tú te estás como que forzando a hacer las pases con Nia porque ella está en el equipo ella es de los malos ella es de los malos ella cayó por casualidad contigo porque al final decidió este hacer algo para ayudarte y por intentar ayudarte cayó contigo separada de los del resto de su grupo de los turn up pero es verdad es como que la esta pero no no es verdad es solamente ahí porque por el que yo ya hace un mes recordó a la canción de noche del primer pueblo que yo creo que el primer pueblo es Gormori también ¿verdad? es Gormori sí pero la canción de Gormori pero es que tiene un probablemente un parecido porque es en Gormori lo único punto donde tú puedes conseguir escucharla de nuevo es cuando conoce al no me recuerdo del del nombre de él el personaje que es como el que tiene el blade artificial cerca del área del escondite de él este conecta con con los Gormors también y también ahí puedes escuchar un poco si te alejas y caminas por cerca del área del escondite puede ser que llegue hasta el área inferior de Gormors yo no me acuerdo de esta canción de verdad pero es hermosa definitivamente me encanta la instrumentación es algo a mí me encanta cuando no sé si has notado pero la música que tiene muchos instrumentos de viento como flauta y todo eso como que me gustan no y lo asimilan mucho también con música que tiene que ver con los con forest con los bosques con los bosques es bien es bien bien asimilado a eso no sé por qué quizás es por la tranquilidad de que la flauta te puede traer en esos momentos porque escuchar una flauta es bien es como que puede ser bastante terapéutico en parte porque es como que de momento lo estás escuchando y es como que es bien sude en el caso de la composición estamos hablando de Yasunore Mitsuda ya lo hemos escuchado por ahí muchas veces ya lo hemos escuchado por ahí muchas veces desde Chrono Trigger Radical Dreamers Xenogiers Mario Party Chrono Cross Legaya Xenosaga Kenji Iramatsu que ha estado principalmente en Birdman 64 Xenoblade Chronicles este es como que un grupo de compositores y Manami Kiyota que también ha estado en principalmente en Xenoblade Chronicles y son los que lo que decimos que se llaman este los el equipo Ace de Monolith Soft que son los que tienen a los encargados de de componer la mayoría de los juegos de la serie que pasa a ser Ace Plus más adelante este y según se van añadiendo este integrante que de hecho ahí está hasta Joko también bueno yo este colar sí entonces me dice que está en todas partes tú sabes que este este juego tiene alrededor de 105 tracks 105 canciones y yo recuerdo que yo compré el Collector's Edition de este juego y traía el USB de la manera de uno de los de los Cold Crystals que salen en el juego que también en Sinosaga 1 resembla el emblema principal que encuentran al principio del juego pues eso era un USB y adentro tenía el soundtrack completo de ese juego completo completo y el USB prendía en azul y todo como si hubiese un emblema de estos de que tú sacabas de los Gapsha creo que era de ellos pero 105 tracks es un montón de canciones o sea tú necesitas un equipo de de compositores para para llegar al para llegar a este a bueno a hacer tantas canciones y el asunto es que son canciones buenas porque muchas de estas canciones destacan esta canción hubiera destacado un poquito más si fuese más común en el juego si hubiera estado en el conjunto específico donde la escucharas con más frecuencia pero sabes que en parte eso lo hace también especial también porque a veces es como que escuchar es como Dragon Quest que tú puedes escuchar la misma canción en todos lados y a veces es como que come on man you guys can do better tú sabes ya es hora de transcender a lo clásico y no con tú sabes composiciones que tengan que ver con el lugar en donde tú te encuentras so pero hopefully pues eso no pasó aquí en en Sinoblade Chronicles no mucha variación ellos llegan ellos llegan tan lejos de que existen en este juego existen los night themes los temas de la noche y es un trend que tú ves en toda la serie de Sinoblade que la canción va a tener un undertone un poco más calmado cuando es de noche la melodía se mantiene ahí pero yo digo no tienes por qué hacerlo pero para transmitirte esa emoción y para transmitirte y hacerte sentir que estás donde estás en ese momento pues ellos llegan ver lejos para 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 conseguirlo para conseguir ese feel yeah they definitely do y eso y eso es algo que siempre es bueno en este tipo de juegos cuando hay tantas cosas y tantas tú sabes en el mundo que definitivamente es bueno tener eso en perspectiva para cuando se está componiendo componiendo música vamos a escuchar la última canción antes del bonus track en estos días salió el jueguito nuevo de Prince of Persia de Lost Crown estaba la serie anteriormente de lo que es Prince of Persia The Sands of Time Warrior Within y Two Thrones que es una serie que ¿verdad? llevamos pero por años esperando o queriendo ver nuevamente quizás el remake que por ahí se supone que venía un remake The Sands of Time yo creo que nos quedaron en este juego por olvidarnos del remake no nos mintieron ya 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 lo considero vaporware es que le dieron una pela tan fea con el primer trailer que tiraron porque de verdad que lo criticaron pero si no pero yo como quiera estaba estaba hype una de las cosas que era bien para mí bien impresionante de este juego que le encontraba mucho el feel era el soundtrack porque estamos hablando de una música oriental estamos hablando de Persia de cuando el imperio persia tú sabes existía y sin embargo pues estamos en esta aventura de de Prince que acaba de encontrar que tiene poderes con una daga que se llama The Dagger of Time so actualmente esta canción entiendo yo que era en momentos dados de creo que es de pelea en ciertos momentos pero esta en específico a mí me encantaba siempre escucharla y cada vez que como que empiezo en algo que tiene que ver como con el oriente esta canción me llega a la mente así que ponmela por ahí para escucharla vamos a escuchar lo que es el Prince of Persia Sands of Time Discovered the Royal Chambers vamos allá Música Música Gracias por ver el video 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 Este juego es viejito Ya podemos volver a empezar a sentir dolor En las rodillas de nuevo Ese juego de hecho yo lo alquilaba en Blockbuster Porque yo no lo tenía Yo lo tuve que alquilar dos veces para acabarlo Y bueno, esos eran tiempos buenos Y bueno, esos eran tiempos buenos, honestamente Uno iba a Blockbuster y uno decía Deja ver que es este jueguido Y tú veías a Blockbuster en las películas Gabi está hablando de Arruinado en el Blockbuster en el Blockbuster que me quedaba más cerca Que el de Mayagüez Molan Han habido dos bancos ya hay tú sabes que en ese blockbuster hacían competencias de donkey kong en speedruns y de time attacks yo recuerdo que era el primer blockbuster que estaba en mayagüez mi papá una vez me llevó para cuando estaba super nintendo y estaban dando tenían había una competencia de donkey kong country y había habían gente adulto jugando allí buscando el time simplemente llegar más rápido a la parte después abrió blockbuster en town center y ahí fue donde pues descubrí el majestuoso juego de prince of purchase of time que by the way el juego no tenía sus títulos yo yo entendía muy bien el inglés pero este inglés era como con inglés este de estos británicos que se escuchaba bien raro y era bien difícil so fue uno de los primeros juegos que decidí jugar en español y el 20 para te voy a contar lo que es la historia de la daga del tiempo y yo lo por lo menos le agradecemos a ubisoft que estaba bien adelantado si como con los doblajes en cuanto a los doblajes así mismo es pero para mí al principio fue como que raro pero después fue olvídate yo quiero jugar piece of purchase y una de las cosas que me impactaba mucho en el soundtrack este y de hecho de las series de esa trilogía el soundtrack tú juegas water within y es otra cosa se vuelve de will make cry en dos y el tres como que tiene una fusión de ambas cosas aquí estamos hablando del compositor de esta música es stuart shatwood ese tipo no tiene que ver casi nada con videojuegos excepto con par de jueguitos de prince of persia sands of time water within two thrones revelations rival source y the fallen kings que esos son juegos de bsp el prince of persia original que salió para 360 que era príncipe solo y unos jueguitos por ahí que son un poquito amados pero odiados al mismo tiempo por la gente que se llaman darkest dungeon que son los roguelike rpg pero en lo curioso es que tiene una bandita que se llama de ti party es una banda de rock que también ayuda con esos títulos para la música como tal sabe que no es el solo pues con la banda de ti party pues es que compone para estos juegos como este pero pues ya sabes ya que es don jorge es uno de sus de sus de sus títulos que pues eso es y ese sí es reciente ese el 2 salió año pasado ayer son tres tiene que estar on point porque ese juego es bien bien basado en en emociones también macho papá especialmente frustración es desde que literalmente si tú fallas mucho los personajes se te vuelven si se te pueden los personales se te pueden llevar se te van se te escapan no quieren atacarte el juego es un punishment se afectó psicológicamente los personajes yo me afecté psicológicamente jugando ese juego los dosis del juego está bien difícil entonces cuando tú crees que tú estás subiendo una unidad bien ya de level ese juego ya rápido te está poniendo la mala mano con los doños está está más bien verdad me encanta el juego pero está está difícil pero anyways este esta música de la parte como ustedes pudieron escuchar es bien notable a este al ambiente que toma prince of persia que es de ser desierto que pero se lo dijo al principio que eso mismo se sintió pero está esta canción usualmente es como que de batalla en el royal chambers ya después cuando se descubre cuando se desata todo que sale el creo que el tipo que era que era como un jafar hay bien yo no me recuerdo tanto de la historia que él quería quedarse lo compré lo compré en play 3 los otros días la trilogía que la conseguí para poder jugar esos juegos otra vez estamos hablando del 2003 de gaby que es diferente al desorden es bien diferente demasiado hay que solgarla bueno corillo esa era la última canción vamos a escuchar el bonus track este sí este sí que es uno de estas canciones que recientemente se está escuchando alguien por ahí otra vez pero quién recuerda golden eye golden eye 64 los tenían ustedes lo compraron tenían ese juego yo lo tengo todavía por ahí ese juego es inolvidable no y actualmente lo puedes jugar en el nintendo switch online si tú quieres y en el xbox one game pass qué pasa que a mí me una de las cosas que más me gusta de este juego era la música porque la música siempre encontraba todos los tracks siempre me encuentran una manera de tocar el tema principal de james y esto lo hacía tan sinemático el si que siempre en las películas también es así qué pasa que algo tan sencillo como el menú de pausa que era que él sube el heelo y ese era el menú de pausa chequéense esta canción que era qué pasa que algo tan sencillo como el menú de pausa el menú de pausa que era que él sube el hello y ese era el menú de pausa chequense esta canción vamos a escuchar el watch music the golden eye 007 64 Gracias por ver el video 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 No mano, honestamente Todo lo que ellos componían O sea, era un banger Full O sea, es bien raro Que haya un título Que ellos no hayan estado En ese juego A ver Y al día de hoy todavía Grant Kirkhoff Todavía pues sigue haciendo música Robin Vinland Robin Vinland Hasta los otros días Estuvo en Sea of Thieves Y Grey Norgate Estuvo hasta los otros días En jueguitos como Home from the Revolution Que pues, tú sabes Se salen de quizás Lo que Lo que alguna vez ellos fueron Este Grant Kirkhoff Yo creo que es el más ahí Que como que le ha dado Le ha dado duro A esto de componer música Porque Ha estado en mucho Pero Vieron Vieron como Como incluían Lo Implementó el soundtrack O el tema de James Bond De dos maneras En la parte de la base Y estaba el pianito Y ahí están Dos maneras diferentes De tocar el tema De James Bond Que Eso es un staple En toda la serie De James Bond Yo diría Eso tiene que estar En todos los lados Así que Esa Con esa cancioncita Vamos a Culminar lo que ha sido El episodio de hoy Uno lleno de canciones Que pues No habíamos escuchado De canciones Desde Game Boy Advance Hasta un juego de cartas De Fantasy Star Online Que va a añadir A su backlog Que Añadido y bajado Probablemente Ahorita antes de dormir También Posiblemente Probado O beta testeado Como yo digo Por eso A ver como Corre en el celular Esa 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 Mi gente Como siempre Estamos bien agradecidos De todo el apoyo Que siempre nos brindan Seguimos con 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 los episodios Es Recuerden que tenemos Una sección de comentarios En donde pueden dejar Los pics Que ustedes deseen Si tenemos suficientes pics Mira podemos hacer Un episodio dedicado Completamente a los pics De la gente Que nos comenta Para así Nosotros Hay pics que probablemente Nosotros no hemos escuchado Y mira Prometido que en ese momento Los vamos a escuchar Todos por primera vez A ver que es la que hay So sigan recomendándonos También recuerden Dejarnos un like En ese poll Para dejarnos saber Cuál fue su canción preferida En el episodio de hoy O en el episodio Que hayan estado Escuchando en algún otro momento Como siempre Estamos en Facebook Estamos en Instagram Como EXP Gaming Y a través de las plataformas De Spotify Amazon Podcast Y Apple Podcast Como Level Up Toons El podcast De las melodías Del gaming Así que mi gente Muchísimas gracias Y recuerden Que con EXP Gaming Siempre Subes De nivel Hasta la próxima Nos vemos Adiós Goodbye Man I almost had a heart attack there You win